Bueno, esta experiencia de catadora de Mistal creo que es buenísima. Primero porque se pone en evidencia la versatilidad del pisco. Una cosa la cata, ¿verdad?, con queso, que aparentemente no hay una hermandad muy clara y creo que acá podemos ver claros ejemplos de que sí. Y lo otro, con los habanos. Yo creo que los habanos y los desquilados en general se llevan muy bien. Y en este caso yo me quedé con el Nobel, el Nobel con el Luqman, que estuvimos fumando ahí en el Quincho, creo que quedaría perfectamente bien. Es un sida de renoche increíble y por eso vamos a tener que hacer un saludo, que es que vamos a hacer una copa y hacer un saludo con ustedes por este catador de Mistal. Si quieren un catador de Mistal en su casa tienen que responder correctamente la siguiente pregunta. ¿Qué parte del habano conjuga mejor con las notas de chocolate amargo del pisco Mistal Gran Nobel? Alternativa A, el primer tercio del habano. Alternativa B, el segundo tercio del habano. Alternativa C, la última parte del habano. Y alternativa D, el habano entero. Alternativa C, la última parte del habano. Lanада C, la última parte del habano. aplicación